Cientos de extranjeros salen de Perú por Tumbes. Estamos viendo entre 300 y 400 personas cada día. Increíble, señores. Bueno, mi gente, deja tu like, suscríbete, que es muy importante para este canal si te gustan estas clases de contenido y deja tu comentario. Así que vamos a escuchar este pequeño video antes de entrar en contexto, señores. Frontera de Norte de nuestro país, en vivo con nuestro compañero John Seclen. Adelante. ¿Cómo estás, Lorena? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el puente internacional de entre Perú y Ecuador. ¿Qué sucede? Ante el vencimiento del PTP, del permiso temporal permanente, se han vencido los plazos. Ahora, los ciudadanos venezolanos, familias enteras son las que están, que salen por aquí, por el puente internacional. Meses atrás, los ciudadanos venezolanos ingresaban por este puente evadiendo, como no hay migraciones, no hay, este, acá en este sector no hay, ni puerto migratorio, ingresaban de manera informal por este sector hacia el país. Sin embargo, ahora, tras los anuncios que está dando el Estado al vencer el plazo del PTP, muchos ciudadanos venezolanos ahora salen, familias enteras son las que salen por aquí, por el puente internacional, hacia Ecuador, para luego pasar a Colombia y regresar a su país. Como puede observar, es un contingente de la policía que está desde el día sábado aquí en el puente internacional pidiendo la documentación o el documento de identidad a aquellas personas que quieren ingresar a nuestro país, de no tener, de ser extranjero y no contar con el permiso o la documentación dada por migraciones, automáticamente es retornado hacia el Ecuador. Hay que, cabe entender que aquellos ciudadanos que son encontrados ya en la Panamericana Norte, entonces la policía quiere regresarlos hacia el Ecuador, pero ahí se presenta una situación que las autoridades ecuatorianas no quieren recibir a los ciudadanos venezolanos para que continúen ya su viaje hacia Venezuela. Ese es uno de los problemas que se está presentando aquí en nuestra región con los ciudadanos venezolanos. Yo me encuentro aquí con el coronel Amancio, quien me va a indicar qué es lo que está haciendo la policía. Hace falta un corredor humanitario aquí para poder, para que los ciudadanos venezolanos continúen su viaje hasta su país. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí el Frente Policial Tumbes, a partir del 11 de noviembre, ha procedido a intensificar los operativos de control, específicamente en este puesto. Y dentro de los 156 kilómetros de frontera viva que tenemos y que está a cargo de la policía. Entonces, dentro de esto, nosotros, ¿qué estamos haciendo ahorita? El operativo es de control de identidad y control de las personas, ciudadanos extranjeros, que están ingresando a nuestro país. Lo que hemos podido percibir en estos últimos días, que el ingreso ya es mínimo de ciudadanos extranjeros, específicamente ciudadanos de nacionalidad venezolana. Lo que estamos viendo es al revés, que sí se ha incrementado la salida de ciudadanos extranjeros a partir del día 11. Familias, integrantes por padres, niños, están saliendo constantemente. Más o menos una aproximada de cuánta parte le dicen. Miren, diaria estamos viendo un promedio de 300 a 400 personas, que no han logrado, seguro, regularizar su condición migratoria en nuestro país. Como todos sabemos, hasta el día 10 de noviembre, tenían la posibilidad de regularizar esta situación. Gracias, coronel. Como has escuchado, Lorena, la policía viene en estos momentos realizando operativos, constantes operativos aquí en el puente internacional, en el eje vial, y también en el canal internacional para evitar el ingreso de ciudadanos venezolanos de manera irregular. Más bien, como lo ha dicho el Correo, lo que se presenta ahora es que están saliendo del país familias enteras por este lado para continuar su viaje hacia Venezuela, Lorena. Muy bien, John, muchísimas gracias. Vamos a ver qué sucede, porque bien lo decía, Ecuador había planteado un corredor humanitario, un corredor para que justamente no se genere este cuello de botella, porque de Perú, para llegar a Venezuela tienes que pasar por Ecuador y tienes que pasar luego por Colombia. Las autoridades no se han puesto de acuerdo, han hecho exactamente lo mismo que cuando Chile cerró sus fronteras, se generó un cuello de botella en el punto de la Concordia entre Tacna y Arica. Ahora es lo mismo en el norte, porque Ecuador probablemente no los reciba, porque son personas que están de ilegales uno, dos, cuántos meses, cuántos años en otro país. Entonces, no necesariamente los va a admitir Ecuador, se van a quedar en el medio, van a tratar de regresar y Perú les va a decir, no, ya no pueden entrar. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver si nuestras autoridades ante esta situación de 300, 400 personas que se van retirando todos los días por la frontera norte, hacen algo. 1 con 24, seguimos con más noticias. Oye, Ugi, de verdad, qué situación tan complicada. Ecuador, Colombia, son países que han tenido muchísimo problema con esos extranjeros. Lo que pasa es que al nosotros cerrar la frontera, verdad, ellos salen. Ellos salen de aquí y va a pasar lo que pasó con Chile. Chile cerró frontera y ellos se quedaron en mitad de la nada porque Perú no los quería dejar entrar. Finalmente, supuestamente, ellos cruzaron, supuestamente. Pero si tú te das cuenta, el incremento de extranjeros fue tan grande que aquí ya se sobrepobló. Entonces, ahora que se les está haciendo, está haciéndose esto para que ellos se retiren, los indocumentados, entonces está sucediendo lo mismo ahora por el norte. Lo que me causa un poco de gracia de la policía es que son 156 kilómetros de frontera viva. Y ellos han mostrado ahorita simplemente, vamos a ponerle 5 metros de gente que cruza de entrar y salir por ahí. Pero, y que ellos van a reforzar a la policía. Ay, discúlpame, Ugi, discúlpame para decirlo rapidísimo. Eso mismo te iba a decir. Yo lo que vi ahí fueron, si no me equivoco, 5 policías. Claro, 5 policías y esos son 5 metros de un puente, por darte un ancho, ¿ya? Por el que pasan. Pero yo te voy a preguntar, y le pregunto a toda la población y a todo aquel que vea este video, ¿tiene lógica que ahora la policía diga, vamos a reforzar cuando nosotros, como peruanos, cuando la policía vio, cuando el ministro vio, cuando todos hemos visto que esto se estaba saliendo de control? Porque ahorita ya se salió de control. Pero cuando uno vio que se estaba empezando a salir de control, debieron haber resguardado, ya que hay muchos, muchos, muchos policías corruptos que permitían el ingreso y salida de cualquier forma, simplemente por recibir lo suyo por abajo. Money, money. Exactamente. Entonces, hace rato que debieron haber reforzado eso, y lo vengo diciendo, es el tercer video, que yo no entiendo por qué no ponen un resguardo militar para poder lograr la expulsión de una manera óptima. Y yo no entiendo que esté esperando el ministro que no sea reunido con el ministro de Ecuador, con el ministro de Colombia, para hacer este corredor humanitario, y así ninguno de los tres países salga perjudicado, y estas personas puedan cruzar libremente de retorno a su hogar. Porque en verdad no sé qué está esperando. O sea, él pretende hacer, ¿qué es esto? Un show. O sea, allá, lo sacamos, lo dejamos en la frontera, y luego, ¿qué va a decir? Bueno, ya que Ecuador no quiso abrir su puerta, entonces tuvimos que abrir nosotros de regreso, porque no se podían quedar ahí. ¿Y nosotros qué? Otra vez en lo mismo. Es un problema muy grande, Ogui. Mira, ¿qué te parece? Porque tenemos varias semanas que no leemos comentarios, y leemos lo que opina el pueblo. Porque tú sabes que las opiniones son muy variadas, entonces vamos a leer un poquito de lo que dicen las personas. Dice un peruano, tenemos que cuidar la soberanía del Perú y a los peruanos. Viva el Perú. No olviden la sangre de peruanos derramada por la violencia. Dice otra persona, por el orden y la seguridad del Perú. No se van, al menos al principio, sino huyen por el temor de ser capturados porque tienen antecedentes. Fuerza Perú. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay muchas familias que se van porque tienen niños, y no se van a exponer a que los agarren en algún operativo, y los niños tengan que pasar por esa situación. Eso es entendible. Cuando se trata de familias enteras que se retiran, es porque yo entiendo en este caso que son personas que no pudieron regularizar y se retiran para evitar mayor complicación, y hay niños de por medio que no tienen que pasar por una situación de este tipo. ¿Cuántos peruanos y chilenos estarían hoy con vida si hubieran expulsado inmediatamente a los extranjeros ilegales y para entrar a Venezuela te exigen pasaporte y visa? Lo que tú decías, lo que tú decías. Eso se tenía que evitar antes. Pero claro, o sea, en una situación como la que se está presentando, yo siento que el gobierno está dando manotazos de ahogado. Como quien dice, mierda, ya ahora, ya se fue todo al tacho, ¿ahora qué hacemos? Y están haciendo, ni siquiera tienen un plan de contingencia, eso es a lo que yo voy. No tienen un plan de contingencia, ni siquiera en un comentario la vez pasada, porque yo sí me tomo la molestia de leer comentario por comentario de las cosas que ponen en los videos. Así hayan 400 comentarios en los videos de nosotros, yo los leo. Ok. Una persona puso como defendiendo al gobierno de que, no, ellos tienen un plan que no sé qué, que no sé cuánto. A ver, yo le pregunto a esta persona, ¿cuál es el plan de contingencia? Porque lo único que dijeron fue, hasta el 10 ingresan los documentos. Ok, hay muchos que están con trámite en curso, que eso les permite estar un montón de tiempo más aquí porque su trámite está en curso, no los van a votar del país. Ese es uno. Dos, ¿cuál es el plan de contingencia si ahorita Ecuador dice, se cerró? ¿Qué pretenden hacer? ¿Se han tomado la molestia siquiera ellos de hablar ya entre gobiernos? No lo han hecho. ¿Qué están esperando? ¿Qué creen? Que por obra y gracia ellos van a decir, ya que crucen, no hay problema. Ningún país se va a exponer a recibir a una cantidad de ilegales, porque estamos hablando que tienen que salir un millón de ilegales. Eso es sobrepoblación para cualquier país. Estos son cosas y son temas que se tenían que haber tratado entre gobiernos, pero no se ha hecho. Entonces, ahora se está haciendo esto. Vamos a esperar de que sí se permita, de que empiecen a retirarse así, como lo están haciendo, de manera tranquila, que crucen, que Ecuador les permita cruzar, que ellos también tengan un plan de contingencia o que ellos sí tengan un plan de contingencia para permitir el cruce y evitarnos en nosotros el tenernos que recibir o que haya un conflicto en plena frontera y nosotros nos ganemos un conflicto innecesario con otro país. Bueno, con respecto a lo que tú dijiste del gobierno, dice un señor aquí, dice, de una vez que salgan todos, el pueblo debe de hacer fuerza porque del Estado no esperamos nada. Solo digo, no más muertes de peruanos inocentes en nuestro país. Tiene mucha razón. Eso es. Miren, a pesar de todo, lo más preocupante es ese comentario que dijo ese chico. Tantas muertes en el país. Eso es algo que hay que cuidar bastante. Dice otro comentario, buen viaje y ojalá mejore la situación en su país. Luchen por su patria. Tiene razón ese comentario también. Tienen que luchar en su país y de verdad, señores, tienen que ponerse mano dura en su país. Y por último, porque hay muchísimo comentario aquí, dice otro, dice, Ojalá hicieran eso en Colombia. Felicito a los hermanos peruanos. Mi respeto, dice esta persona. ¿Tu opinión final, Uki, para terminar? Nada, esperemos que todo se resuelva de la mejor manera, que sigan retirándose de manera tranquila y pacífica. Y si van a iniciar los operativos, que ya debieron haberlos iniciado, y yo no veo más que haya nada, por lo menos aquí en Lima, que estén haciendo algún operativo, no lo sé. No se ha manifestado nada, más que lo que están haciendo es mostrar las fronteras. Cómo están saliendo, pero nada que se esté haciendo de manera local. Y bueno, que esperemos que el ministro se pronuncie y de una vez se muestre la reunión que tanto él manifestó y va a tener en esta semana con el ministro de Ecuador para poder hacer este corredor humanitario. Y así todos los países puedan estar tranquilos, estar tranquilos, estar en comunicación y saber cómo van a realizarse este tipo de operativos para que ningún país salga perjudicado, ni tampoco las personas que se están retirando y lleguen todos tranquilos a su destino. Todo pacífico, ¿no, Ugi? Es la mejor opción. Pienso que es innecesario tener que utilizar medios de fuerza si es que esto se lleva de una mejor manera con comunicación entre gobiernos. Sí, porque sería feo que se arme una desgracia en las fronteras. Ya, yo creo que ya en todos los países han habido demasiadas desgracias. Yo pienso que ya cada país tiene su luto por todas las cosas que han ocasionado estos delincuentes. Y bueno, y lamentablemente una vez más justos pagan por pecadores. En esta vuelta en la que se están retirando probablemente se están yendo gente buena también, pero no se puede esperar. Ya no se puede esperar. Bueno, mi gente, esa fue la opinión de la Ugi. Dejen su like, suscríbanse, dejen su comentario. Esto es Xeneko Show junto a la Ugi. Ya tú, Chávez.